No quiero que te vayas, la noche está muy fría Abrígame en tu pecho hasta que llegue el día La almohada está impaciente de acariciar tu cara Tal vez te dé un consejo, tal vez no diga nada Mañana muy temprano platicarás conmigo Y si estás decidida de abandonar mi nido Entonces será invano tratar de detenerte Regálame esta noche, retrásame la muerte Mañana muy temprano platicarás conmigo Y si estás decidida de abandonar mi nido Entonces será invano tratar de detenerte Regálame esta noche, retrásame la muerte Gracias por ver el video